¡Hola gente de YouTube! Estamos en un nuevo video, esta vez del Sé como José, vamos a continuarlo. Mucho tiempo que habíamos dejado esta serie de lado, pónganle que por el 2020 creo. No sé, fue de las primeras series. ¿Qué recuerdos, banda? ¿Qué nostalgia? Bueno, a ver. José va por la calle y se encuentra un hombre con máscara de hockey y motosierra que va asesinando gente por la calle sin piedad. ¿Qué hace, José? A ver, esto es demasiado casual, hombre, ¿no? ¡Qué casualidad, banda! Supongamos que este José se acaba pues de levantar y va ahí caminando ahí por la calle, todo normal, todo común, como si no hubiera pasado nada. ¿Lo hace cuenta de un hombre con máscara de hockey ahí matando gente como si nada? Como digo, todo casual, ya saben, todo que saben todos los días, banda. Aquí no hay nada raro. Ok, como sentido común, pues hay que unirnos a la banda, ¿por qué no? ¿Why not? José pide amablemente. José pide amablemente al hombre de la motosierra, así puede ser su dúo de asesinos. El cual responde muy simpático. Que por supuesto que sí. José y el asesino de la máscara de hockey acaban conquistando el mundo a golpes de motosierra. José es inteligente, así como José. Dios mío, Dios mío, qué inteligente el José de ser parte de la masacre. Bueno, de ser masacrado, pues hizo parte de la masacre. Qué inteligente el José, banda, qué inteligente. A ver, a José le llaman a la hora de la siesta para que se cambie a compañía telefónica. ¿Qué hace José? Decirle que se cambien a Movistar, nada se crea. A ver. ¿Quién le habla sobre su religión? ¿Por qué no? José empieza a dar el abrazo durante horas sobre las grandes ventajas que aporta a Doral Espagueti Mágico Volador. Y el teleoperador atiende cómo se siente la gente insistir a tanto. ¿Qué onda con esto? Gracias a José, el teleoperador convence a todas las compañías telefónicas de que esa forma de marketing está mal. Y nunca más despiertan a nadie de la siesta. José es inteligente, así como José. ¿Ya vieron? José salvándonos de nuestras siestas para que no nos interrumpan los de Movistar. Oigan, imagínense eso de Movistar de... Señor, cambies a Movistar. Le daremos calaveras de dulces. No sé, estaría muy crazy eso. José está a punto de ahogarse en el mar por las fuertes corrientes. ¿Qué hace José? A ver. Hacerse loco, intentar nadarse a la orilla, confiar en que lo salven los socorristas y tal. Sálvame... A ver, sálvame Superman, a lo mejor hay suerte. Superman llega... Superman llega. Rescata a José con éxito y lo pone en un lugar seguro. Evidentemente esto es una fantasía que soñaba José segundos antes de... Ahogado ya que Superman no existió. No. No. Nos están arruinando la infancia, banda. No. A ver. Pues que confíen en los socorristas. Los socorristas van a la ayuda. Pero resulta que se han formado viendo la serie los vigilantes de la playa. Guardianes de la bahía. Así que van a salvando corriendo a cámara lenta. Pero cuando llegan José ya lleva tres horas. Oigan, se me repasaron con eso. ¿Se imaginan? Que alguien se está ahogando absolutamente en las salvavidas. Terrible. Hora de ir. Se va a agarrar a caminar súper lento como esas películas. Sería demasiado crazy eso. José está a punto de ahogarse en el mar en las fuertes corrientes que hace José. A ver. Si son las corrientes yo creo que... Pues a hacerse loco. ¿Por qué no? Al hacerse loco el mar le sigue la corriente. Y lo lleva a la orilla. Lo pilláis, eh. Aunque el chiste sea muy malo. Esta es la respuesta correcta. José es inteligente. Así que como José. Oigan, sí. Es un chiste muy malo. Como José se hizo loco. La corriente. La siguió la corriente. A ver. A hacerse loco el mar le sigue la corriente. Esto sí es aprovechar el bug, banda. Hombre, no. Esto sí es aprovechar muy bien el bug. José está en la cola del supermercado. Y una camisa se cuela delante de él. Ah. Una anciana se cuela delante de él. ¿Qué hace José? Bailar breakdates. José empieza a bailar breakdates. Pero no tiene idea de cómo se hace. Así que cae. Se cae. Tira a un estante de supermercado. Y le echan de allí. ¿Qué esperabas conseguir bailando breakdates? Nunca lo sabremos. Sí, cierto. ¿Qué esperamos en el tal bailar breakdates? Sacar los prohibidos en un supermercado está difícil. A ver. ¿Denunciarla? Que se denuncie a la anciana. En un principio se ríen de él. Pero finalmente gana el juicio. Y se proclama una ley muy dura. En contra de los ancianos que se cuelen los supermercados. Oigan. Que es súper realista esto. De que se pone una ley para que no se cuelen los supermercados. ¿Qué onda con este juego? Este juego se me hace que es demasiado funable. Se me hace que tú juegas a este juego. Tú ves un clip de esto a Twitter y te megafunan. Así que mucho cuidado con esto. José va a entrar al cine. Pero las palomitas son muy caras. ¿Qué hace José? Comprarlo de todas formas. Llevar comida de afuera. Aguantarse y no comprar nada. A ver. ¿Irse a su casa? José se va a su casa. Se hace unas palomitas y vuelve a... Y ve una película descargada ilegal. De internet. José es muy... No, la piratería no está bien. No, José. ¿Dónde te sentaste? Es José. Oigan el peligro. Lo descubrió la policía cibernética y le daban a Mex. Qué peligroso. Este José no le tiene miedo a nada. José llega a su casa y se encuentra el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué turbio? ¿Qué hace José? Donarlo a la ciencia. Comérselo. A ver. Donárselo a la ciencia. José dona el cadáver en un laboratorio biotecnológico. Que como agradecimiento muta su ADN. Dándole superpoderes alucinantes. La ciencia siempre muela, José. Qué turbio eso. Es que o sea. No sé. Bándanos de... Igual ayudar a los descubrimientos de la ciencia está bien. Pero hay veces que no sé. Hay cosas como inmorales. Con eso les digo todo. José entra a una clase. A una clase muy fumada. Y la profesora le pregunta. ¿De qué se ríe tanto? ¿Qué hace José? Le dice que está fumando. La profesora le contesta que ya lo sabe. Que lo habían fumado juntos antes de entrar. Pero diciendo esto. La muy... Solo consigue que expulsen a los dos para siempre. Ay. ¿Qué ando con este juego? A ver. Que se quede en blanco. Al quedarse en blanco. La profesora le ignora. Y continúa la clase con la nominada. José es inteligente. Imagínate que eso pase. No sé. Te preguntan. Oye. Tú. Respóndeme esta pregunta. Y te quedas en blanco. Dios mío. No está. Entonces no lo molesto. Imagínate que sucediera algo así. Estaría muy crazy. Ojalá y funcione eso. Pero a lo mejor ya lo parcharon. A José le persigue un perro rabioso. ¿Qué hace José? Pues talar un árbol. ¿Por qué no? Que saque el modo leñador. José encuentra una motosierra encendida. Y un justo enfrente. Antes de talar el árbol. Piensa que sería mejor ir a cortar el perro. ¿Qué? Pero da igual. Porque no sabe manejar la motosierra. Y se desp... ¿Qué onda con este juego? No. A ver. ¿Convertirse en tortuga? ¿Por qué no? A convertirse en tortuga. El perro no puede hacerle nada. Es de lógica. José es inteligente. Así como José. ¿Cómo están? Se transformó el de este caparazón de Mario Kart. De esos que avientan. Con el de este caparazón que rompe esas amistades. Yo creo que se pasó de inteligente el José. José vuela sobre su unicornio. Que vomita a coiris. Ok. Cosas casuales. Un unicornio vomitando a coiris. Hasta que Hit... ¿Qué? Le corta el paso a punta de pistola. ¿Qué hace José? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué con esto? Esto está fumadísimo la historia. Vamos a ver. Una carrera espacial. A ver qué tal. Monta su nianka biológicamente muy... A ver. Y se apuestan sus transportes. José pierde y se queda sin un unicornio. Después. Por algo que no tiene mucha importancia. La importancia de aquí es no retar a quién no puedes ganar. Al menos en una carrera. Tiene razón banda. ¿Por qué retamos a alguien que no le podemos ganar? ¿Qué crazy es esto? Vamos a preguntarle. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Le contesté cosas. Cosas. No. Ambos se ríen ya que los dos habían visto ese capítulo de padres de familia. Se hacen amigos y conquistan toda Sudamérica. No sé por qué es lo que sucede. José es inteligente. Sé como José. Qué inteligente el José, banda. Qué inteligente. Es Jimmy Neutron esta personita. José para comer en un restaurante de carretera. Y le dan cuchara sucia. ¿Qué hace José? Pues gritar. ¿Por qué no? Grita como antes había gritado. Un productor musical lo escucha y lo contrata. Para que trabaje para él. Pero el trabajo no es otro que gritar cuando las comidas estén listas. Así que. Así que dimite. ¿Qué onda con eso? Que te contraten nomás para gritar cuando las comidas estén listas. Qué crazy. Pues que se la guarde. A lo mejor la mente en su primer pulga. Por su suerte a José le viene muy bien la cuchara sucia. Porque resulta que colecciona cuchara sucia. La mente en su saco. Coge otra cuchara de fruta de su sopra caliente. Es inteligente. Sé como José. Yo creo que José se pasó de inteligente, banda. Ya tiene un de este botín de cucharas sucias. Cucharadas con hepatitis. Cirrosis y esas vainas. José celebra su cumpleaños. Invita a todos amigos pero ninguno se presenta. Casi José. Llamar a Batman. Batman se presenta enseguida y se va de la fiesta y lo pasan. A ver. Y se van de fiesta y lo pasan genial. Todo va bien hasta que por un error de contabilidad Batman muere. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo que por un error de contabilidad? ¿Para que no entiendan? ¿Qué rieron demasiadas cantidades? Para decirlo. A ver. Pues irse a mimir. ¿Por qué no? Eres muy cruel obligando a José. El pobre tenía muchas ganas de... No, no, no. Soy cruel. El mandado soy cruel. Ay, Dios mío. Dios mío. Pues impactrueno. ¿Por qué no? José usa impactrueno. Vaya. No tuvo efecto. Soledad es muy efectivo. José se debilitó. No. Soledad. Se mamó la soledad. Se mamó. Se mamó. Bueno, recoger y seguir con su vida. José empieza a recoger y al entrar en casa se encuentra con todos sus amigos que le habían preparado una fiesta sorpresa. José pasa el mejor cumpleaños de su vida. Al menos hubo fiesta para José. Sí. Sí. José está también sentado en el autobús con una señora mayor. Se sube. ¿Qué hace José? A ver. Es que este juego no tiene sentido común. Hay que elegir lo más raro. Pues comerse una chocolatina. ¿Por qué no? José no tiene chocolatinas. Le pide a una señora que acaba de subir pero al parecer es sorda y no entiende nada. José entra en pánico intentando explicar lo que quiere. Póneme una mesa a la mujer y está de ton... ¿Qué? El conductor de Don Fernández se baja corriendo. La gente de tren pánico y José aprovecha para... Intenta huir al país pero 200 metros después el autobús está llamando. No. ¿Qué onda con estas referencias? Bueno, referencias. Digo, este humor, ¿no? Este humor. Pues cederle el asiento. José le cederle el asiento a la señora aunque el autobús está vacío. Menuda... Ay, Dios mío, Dios mío. Pues que sigas en todo, ¿por qué no? Como varios asientos libres, la señora se sienta en uno del principio. Aunque el día siguiente le pido que ese autobús explotó por causa de una... XD, banda XD, la verdad, verdad. XD con este juego. Es San Valentín y José... Es San Valentín y José quiere hacerle un regalo perfecto a su novia. ¿Qué le regala a José? Y si eso va, una piedra con forma de corazón. Y si eso ve, un globo aerostático con forma de corazón. Y si eso se... Una dice la con forma de corazón. Y si eso ve, una planta con forma de corazón. A ver... Pues ya digo que una piedra... Su novia dice... Me... Obviamente le rompe con José. No, le dice que José se divorciara. No. Pues un planeta con forma de corazón. Tres años... Tres... Tras años y años de duro trabajar y esfuerzo... José consigue encontrar un planeta con forma de corazón. Gastando miles de millones en poder realizar el viaje de dicho planeta. Al llegar a la novia, José le dice... Wow, y sonríe un poco. Mereció la pena. Piensa José. José es inteligente. Es como José. Un planeta con forma de corazón. Qué raro, lo voy a invertir en millones. José... No seas sim, bro. José quiere comprar una bebida en una máquina expendedora. La máquina se atasca. Se queda con el dinero de José y no le da una su bebida. ¿Qué hace José? Pues llevarse la máquina a su casa. Un guardia sobre la casa a José. Intentando llevarse de la máquina expendedora y le... Oye, eso es demasiado radical. Era mi primerito día. El guardia se escucha diciendo con voz de mexicano. Era mi primerito día, carnal. Era mi primerito día. No ve, raza. No ve, Holmes. Que era mi primerito día. Yo era nuevo, raza. ¿Qué pasó? Mi primo era nuevo. Esta opción es incorrecta. Acabas de mostrar que el ser humano es lo más... Sí, existe el hombre de la Tierra. Por eso está esa reflexión. Expendedora. Expendedora. Del antiguo bolígrafo de Dora. La máquina del antiguo bolígrafo de Dora. No entendí la referencia. Pues que pulsa de nuevo el botón. José puso el botón otra vez y la máquina suelta dos bebidas. José se pone muy contento. Y casi piensa regalar una, pero José a veces es egoísta. Oye, que hizo premio doble como el de este meme de Toy Story. Genial, premio doble. José va a una discoteca con sus amigos. Pero el portero le dice que no puede pasar. ¿Qué hace José? Pues que le dé una paliza, ¿por qué no? Tras cientos de puntazos hacia el portero, este se da cuenta que José le está intentando pegar. Le mira un poco los ojos y José... Es como el de este meme de... Y pues ahí quedó banda, ahí quedó pobrecito José. Pues que se haga el chulo, ¿por qué no? José saca su visa platino. No, pobrecito del Pepe el Granjero. ¿Qué pasó del José? Hombre, compra local en cuestión de segundos y después... Todo eso y empezar las consecuencias al mirar el día siguiente la cuenta bancaria. Pero, ¿qué más da? Estamos de fiesta. Hombre, no, este fue en plan de... Usted no se preocupe por el mañana, mijo. Usted preocupe por el presente. Mañana trae sus preocupaciones. Oiga, pero en cuanto a eso, no vivan el presente de una forma tan extrema, por así decirlo. Porque no es como que nada más queda un día de vida. Hay mucho tiempo. Y si vives todo tan extremamente, pues ya no va a haber demás días. Por simplemente querer disfrutar al máximo un día, vas a arruinarte los demás días. Así que mucho cuidado. José pasa a las altas horas de la noche por los callejones más peligrosos de la ciudad. Hay que ser imbécil. ¡Cielos! ¿Qué más hizo, señor latinoamericano? En un callejón ven como a tres hombres que se le acercan. ¿Qué hace José? Inciso A, llamar a la policía. Inciso B, llamar a Chuck Norris. Inciso D, llamar a una llama. Inciso D, llamar a una llama. Habíamos con el inciso D. José llama a una llama tan poderosa que da patas y escupe a todos los vándalos. Pero no es suficiente porque ellos tienen pistolas y dicen... ¡No, pobre llama! A ver, vamos a ver, llamar a una llama. José llama a una llama tan poderosa que quema a todos los vándalos. Pero no se extingue y quema a todo el barrio entero. A José... ¡No, pobre José! Que es un realista, llama a una llama. A ver, a Chuck Norris. Chuck Norris revienta a todos los malos de manera espectacular. Más incluso que en todas sus películas a la vez. Chuck Norris es poderoso. Intenta ser como Chuck Norris. ¡Soy duro! ¿Qué probó el Chuck Norris tirándonos, tirándole al José? ¿Qué probó, qué probó? José conduce por una carretera muy larga y solitaria. Se hincha... Se le pincha una rueda. Se queda tirado en la cu... Cuneta. Y no tiene rueda de repuesto. ¿Qué hace José? Tumbarse en la carretera. Pinchar las demás ruedas. Fabricar un jetpack. Cazar escorpiones. A ver, pues que fabrique un jetpack. José no tiene... De mecánica y ni sabe lo que es un jetpack. Sorprendentemente consigue fabricar uno con piezas del coche. Pero no tiene gasolina y se queda en el sitio. Pobre. Oigan, imagínate que super lista que eso. Que tú crees algo que ni quieres hacer ni cómo cites, pero lo haces. Luego te das cuenta que te falta la gasolina, ¿no? Oigan, pero el de este ya, el José está listo para ser científico. A ver, pues que pinche las demás ruedas y pinche uno, pues el resto, ¿por qué no? El coche de José se exprima sobre la carretera y es un agujero enorme que atraviesa del suelo hasta llegar a una ciudad subterránea de lujo. José se cae allí a vivir y es feliz para siempre. Oye, suena como... No me acuerdo si es... Voy a exponer un capítulo o algo así, no sé. Pero suena algo así. A ver, resultados. De funciones, más de 307 millones. ¿Haz? ¿Qué? José está jugando un juego online y pierde los peores resultados de la historia. ¿Qué hace José? A ver, relajarse y sonreír. Al aguantar su ira, José le estallan tres venas. Dos de ellas muy importantes para mantenerlo con vida. Por suerte se salva de la muerte, pero no del... ¡No! Entonces, Jaime, no se aguantan los corajes. Pues que insulten en los comentarios, que se haga un hater. A ver, ¿por qué no? José ya comienza a insultar a más de 3.000 videos al ver que la gente pasa de él o le insulta de vuelta en prácticamente todas las ocasiones. Se da cuenta que su vida no tiene sentido. No seas como José. Bueno, ahí sí. No seas como José. Era el tema de referencia. A ver, pues que había con los desarrolladores. A pedirles amablemente que cambien la programación. José toma un taxi, un avión, un autobús y otro taxi. Llega a la empresa que ha desarrollado el videojuego. Busca el máximo responsable, pero la secretaría le dice que es viernes y que hasta el lunes no llega nadie en la oficina. No. José no quiere esperar. Así que se carga el secretario y se queda con la empresa hasta el lunes, que lo detienen, claro. Bueno, al menos tuvo un buen fin de semana, pero qué turbio. José se enfoca mucho, coge el teclado y lo revienta contra la pantalla. Se come el ratón y le prende gasolina. Por suerte, su móvil está grabando todo casualmente. Ojo, casualmente. Hay todo casual, banda. Tú te estás grabando y mientras juegas videojuegos, destrozas tus cosas. Muy casual, banda. Muy casual. Sube el video a YouTube y gana millones. José es inteligente. Sé como José. Mira el nombre que dice. Stupid kid destroyed his computer. 100 mil... 120 millones. Ojalá y tener esas visitas te haya chido. José quiere acabar con la muerte para ser inmortal. ¿Pero qué hace José? Quitarle la capucha. Llamar a Chuck Norris. Llamar a Saitama de One Punch Man. Hacerse su no... Pues que se haga su novio. Tras dos semanas de hermosa relación, a José se le ocurre... Cogerle de la mano a la muerte, por lo que José muere... ¡No! La de esta en dos meses... A ver... La... Parca pasa dos meses en profunda depresión. Así que todo el mundo es inmortal durante ese tiempo. O vamos a creer inmortal y dominar... ¡Otra! ¡No! X de banda, X de... Pobrecita, pobrecita. Parca le afectó la pérdida. Pues que le quite la capucha. José descubre que la muerte es en realidad... Obviamente se rinde porque es imposible matar a Jordi... Pero tomar ejemplo y comienza a presentar su propio programa llamado Droga... Y palmar, donde no le va tan bien, pero sí que se la pasa genial. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? Banda me falta más cultura, más barrio. Jordi Hurtado. José está en un avión para tirarse en paracaídas por primera vez en su vida. Pero se arrepiente en su último segundo. ¿Qué hace José? Pues que muerde al instructor. José muerde... Muerde... Al instructor. Se miran a los ojos, se abrazan muy fuerte y se tiran juntos al vacío. Cayendo sanos y salvos. Ojo, el poder del amor, mando el poder del amor. DiCaprio quiere ganar un Oscar y contrata a José para que le ayude a conseguirlo. ¿Qué hace José? Pues que le eches a la oferta porque es imposible que lo logremos. José convence a DiCaprio que es imposible que gane. Que acepte la realidad y siga haciendo sus películas medio... No, no sea mamón. José, no sea mamón, mijo. Con su actuación medio que DiCaprio se da cuenta que nunca ganó DiCaprio. Y entre lágrimas mata... No. ¿Qué onda con la creatividad que le metieron a este juego, Banda? Le metieron demasiado creatividad. Bueno. Mentirle a DiCaprio. José compra toda la gala de los Oscars y contrata a todo el mundo literalmente para hacerle una gala falsa en la que DiCaprio gana un Oscar. DiCaprio es feliz y el resto del mundo lo simula. Oye, qué triste es vivir una mentira, Banda. Qué triste. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Un palo y se está agarrando el ombligo? José está jugando al futbolín. Ah, es el futbolín en un puff. Puff creo que es como una especie de barro o algo así. Cuando accidentemente golpea a su rival en los... ¡No! Créanme, qué cosa es de los peores que les puede pasar. Es golpearse, golpear a alguien ahí. Siento que eso no, Banda, eso no debería hacerse. Eso debería estar completamente prohibido. Debería ser un crimen, Banda. Deberían multarlos. Detenerlos. No, no, no. A ver, ¿qué hace José pedirle disculpas de volver a gol... Que le invita una cerveza. Es así, mínimo una cerveza. Mínimo, porque si no, que le invita a comer, cena. José le invita una cerveza a su accidentada víctima. La cual le perdonan en el acto y se hacen mejores amigos para siempre. Recordad, una cara de cerveza en el puff lo soluciona todo. Exactamente, Banda, a veces el alcohol soluciona todo. José cae por un agujero científico muy raro y retrocede 18 años en el tiempo. ¿Qué hace José? Advertido del mundo del poder de los memes. José empieza a predecir los que serán los memes en un futuro y de la importancia que tendrán. A principio lo toman por loco, pero años más tarde se dan cuenta que tenía razón. Y la gente conoce como el gran predicador de los memes. Como si te hacen una persona de gran influencia a nivel mundial. Oigan, imagínense viajar en el pasado. Imagínense viajar no se le daño uno o dos y tú digas. En el futuro habrá estas tecnologías y te pregunten cómo se hacen y tú le digas. Pues no sé. No sé, Banda, no sé. Yo creo que es comer y dormir, llamadnos. A José lo empujan muy fuerte en la discoteca. ¿Qué hace José? Empujar al empujador aún más fuerte. Es decir, Skewery te elijo a ti. Prenderle fuego a ti. A ver, pues que le llame a su mamá. A lo mejor su mamá le tira a paro. José llama a su madre llorando. Dice que un señor muy malo le ha empujado en la discoteca. Su madre va a ayudarlo, pero descubre que José está muy borracho y le da peona paliza. Por eso no beban delante de sus madres y no andan borrachos. No lo hagan. Pues que lo empuje más fuerte, fuego con fuego. José empuja tan fuerte a quien le ha empujado que se crea una reacción en cadena. Y se cae todo lo que estaban en la discoteca a la vez. Por eso es de un terremoto de 8.5 escala. ¡Oh, lol! 8.5. Realmente no sé cómo ponerlos en contexto. Porque creo que lo mejor de los más fuertes fue de 6 en Richard. Así que 8 es una barbaridad. Y eso quería quedarse en varias ciudades. Imaginarán qué tan bárbaro es eso, esa escala. Pues que le prenda fuego a todo. Pues que haga una carnita asada. José quemó la discoteca entera. Todos mueren. Excepto el tío que le empujó. Recuerda que el fuego no es la solución. Nunca. Bueno, quizás para hacer una brancuación. Sí, para la carnita asada sí es bueno, banda. Pero pues para eso no. De decir Squirtle, te elijo. Squirtle usó. Vamos a calmarnos. Oigan, cuando estuvo de moda ese meme de Squirtle. Vamos a calmarnos. Es muy efectivo. Todo está solucionado y no ha habido ninguna pelea. José es inteligente. Yo creo que es demasiado inteligente hasta conocedor de los memes. José está aburrido con el móvil. ¿Qué hace José? Jugar Sim Simi. Hablar por WhatsApp con su novia. Buscar información en Wikipedia. Jugarse como José. José se pone a jugar este juego, pero al jugar su propio juego se produce un error muy raro. Que des... Des... Trerror. Que des... Trerror fatal. Error you lose. No, se me ha mandado mucho, mucho error. Mucho bug. A ver, que la mejor busque información en Wikipedia. No, mejor que juegue al Sim Simi. José le dice holas al Sim Simi. Y este le responde, Patimi... Col... O... Chin... Natu... Oye, se trata de el estúpido que le va... Limón de complejo que se... Oye, imagínate, sí que este es simplemente fácil, estaría muy crazy. Ah, pues que investiguen en Wikipedia. José se aprende gracias a Wikipedia que la capital de Somalia es... Mogadisio. Aprender siempre es mola. No, ahora en serio, en realidad se puso a ver... Cosas casuales de los... Absolutamente nadie. Los pibardos. Crita fachera. Chicos. Chicos, hágase a un lado. Me voy a poner a ver por nosotros. Muy inteligente el José, banda. Muy inteligente. José está en una tiendecita de libros de segunda mano. ¿Qué hace José? Comprar en 1984. Vender un libro suyo. Ligar con la dependiente. Comprarla a una biblia. A ver, que le llego la dependiente. José liga con la dependiente y consigue a costa... Lo cual hubiese sido un éxito si no fuera porque le con... El cien no es verdad y te has reído, eres mala persona. Qué bueno que me callé, pero oigan, ese no está chido, banda. Eso no está nada chido. Tener eso ya está... Tener eso es como que están diciendo, pues, te quedan a lo mucho 20 años de vida con tratamiento. Ya sin tratamiento, pues, está difícil. No sé, pero eso sí es muy peligroso, así que... Mucho cuidado en donde la ponen, chavos. Mucho cuidado. Que se la van a poner siempre con globito. Nunca sin globito. A que lo mejor sería que no la pusiera. Y se la van a poner, conozcan muy bien a esa persona para evitarse esos problemas. Una vez que te da eso, pues... No quiero suena grosero, pero... Va a tener una vida corta. Y con algo de suerte, con el tratamiento, pues, FASA puede vivir una vida algo larga. Al menos de lo que se esperaba, o se tenía... Bueno, al menos un poco más larga la comparación de la esperanza de vida de antes. Cuando tenías esa enfermedad. Así que, por favor, mucho cuidado en donde la ponen, banda. Fíjense muy bien. José está en una tiendecita de libros. Está en una tiendecita de libros de segunda mano. ¿Qué hace José? Pues que compre la biblia. Que se ponga a orar. José recuerda de repente por qué había ido a la tienda. Para comprar una biblia. Y calzar el sofá de... Que le faltaba una... Sí. No, te van a funar. Oigan, ¿qué onda con los desarrolladores del juego? Es más que estos desarrolladores tienen unos huesos bien grandes. No le tienen miedo ni a las funas. Qué pro, banda, qué pro. José está jugando a Mario Kart. Va primero y está a punto de ganar la carrera cuando su amigo le da un caparazón azul. ¿Qué hace José? Pues que acabe con su amigo. Al acabar con su amigo, José primero se arrepiente por aquello de la cadena perpetua a la que le condenan. Pero luego lo piensa y joder, hizo bien. Más vale a mí y cadena perpetua que quedarse con la rabia dentro de que te lance un caparazón azul. Es lo que les decía. El de este caparazón azul suele dar mucha rabia. José está en la ópera con su monóculo y todo. De repente le canta... Canta desafinadamente... A ver. De repente la cantante desafina levemente. Casi José. Le verse su copa divino rápidamente. Seguir como si no hubiera pasado nada. Y irse indignado de la ópera. Por irse a hablar y tener... Pues que se vaya indignado. ¿Por qué no? José se levanta de su butaca con gran indignación e imputuo. Impetuo. De hecho se pone en pie con tanta violencia que cae del palco donde se encontraba. Fue un suceso trágico ya que además de fallecer por la gran caída se... Despadezó su monóculo. No, el pobre monóculo, banda. Pues acá como que aquí no pasó nada. José intenta ignorar debilidadamente el malévolo oturrado de error de la cantante. No obstante, debido a eso al éxito gusto de nuestro amigo no lo logra... A ver. No logra tal larga tarea. Por esta razón se disgusta de tal manera que su monóculo cae en el interior de su copa de vidrio. ¿Quién anda con este monóculo? Se le cae cada rato que le ponga mejor cura loca. Pues que habla italiano. No sé qué onda, pero la tuya por si acaso van a dar el lenguaje mejor. Es lo mejor que podemos decir esto de lenguaje o dialecto. En la respuesta a todo te dicen algo que tú no sabes. Deja volver a contestar a la tuya por si acaso y ya. Ya con eso ya la hiciste. En un principio José se escandaliza ante el desafortunado de Liz de la cantante. Sin embargo ingiere su bebida alcohólica obteniendo la fermentación de la uva de forma escandalosamente veloz. De este modo la embrega hace que el accidente parezca una minucia. Pues qué basado, banda, qué basado. José se echa una siesta muy larga. Cuando despierta se da cuenta que toda la humanidad ha aparecido. Menos él. ¿Qué hace José? Pues que siga durmiendo. Pues qué pasa. Cuando intenta dormirse otra vez pero no tiene sueño. Al fin y al cabo se había echado una siesta tan larga que se había extinguido toda la humanidad. Pero para intentar conseguir el sueño decida hacerse un vaso de leche pero no queda leche en la casa. Queda gracia más grande, no queda leche. Eso sí, banda. Imagínate hacerse un chocolatito. Un confleis, un licuado, lo que no haya leche. Sí, los llevan demasiado terrible. Como cuando vas al baño y no hay rollo. Cosas que no se lo deseo a nadie. Pues que repobla el mundo. Como no quedan mujeres sobre la faz de la tierra. José intenta ser un homónculo recordando un tutorial que vi una vez en YouTube. De forma increíble nace un esplante hibrido a Betruss y hombre que hace... ¿Qué onda? Y lo peor es que antes sí estaban de moda los homónculos. ¿Quién sabe por qué dejaron de estar de moda? A ver... José sale a la calle y ve que hay muchos... Como no tiene ni idea de la ciencia ni cómo averiguar qué ha pasado decide que es mejor divertirse usando los... ¿Qué onda con esto? Se divierte de más el José. Para celebrar que se acaba de sacar el carnet de conducir, José decide echar una carrera ilegal a muerte con su buen amigo. ¿Qué hace José? Y disparar a su amigo con una UCI. Chocar el coche de su amigo para intentar tirarlo por un puente. Pues que saque la UCI para que tenga ventaja. José tiene una puntería de... Y en lugar de darle a su amigota le da una furgoneta de donación de sangre. La furgoneta explota muy fuerte creando un inmensa número de sangre que tapa el parabrisas del coche de José. Al José no ver nada choca contra... Choca contra unos... ¡No! No, el peor final va a notar este bad end. Pues que le eche una chincheta, ¿por qué no? José tiene una chincheta justo a la rueda de su amigo, la cual revienta en el acto. Como iba a gran velocidad, el coche se levanta del suelo de una forma muy espectacular y cae encima de José. Creándose una gran explosión muriéndolo. Esto se considera un empate, así que esta respuesta no es tan mala del todo, pero tampoco la buena. A ver, un empate a costa de la vida no veo nada bueno en esto. El amigo José escriba por los pelos, la investiga y José cae por el puente y como llevaba un paracaídas. Sí, ¿por qué no? Salta el coche en matcha para intentar salvarse. Justo al saltar, su cuello choca contra una cuerda de un hombre que había... Que estaba haciendo puente y ni se decap... ¡Qué turbio este juego, re turbio! José empieza a... A muchas personas de una forma muy local. Llegaron una cantidad ridiculamente grande y desbloqueaba un power up muy bestial. Un re unicredor que utiliza para distinguir sin piedad a sus amigos y su coche. Bien hecho, José ha ganado la carrera. No, re turbio. La vida no es un juego, carna. La vida no es un juego. La vida es un H, pero no un juego. Víctor Kunai quiere dejar de hacer niveles para este juego. ¿Qué hace José? Pues que lo insulte por Twitter, pues, ¿por qué no? José insulta a Víctor Kunai de miles de maneras, pero por primera vez en la historia insultar a alguien por Twitter como si tuviera 5 años no sirve para nada. Lo... Creo que lo voy a dejar hasta aquí. Nos quedamos en este nivel 50. Avanzamos demasiado, pero bueno. Ya nos vemos en el siguiente capítulo. Creo que a lo mejor ya había jugado varios. Creo que ya tenía como varios capítulos. Y no sé, banda, no sé. Y bueno, si esto es todo lo que empezara desde el principio, pues ya ni modo. Bueno, bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recién por qué no me desmoneticen o me bloqueen el canal por este video. Que está muy funable. Nos vemos, nos vemos. Adiós.